Le traigo a la bandera negra. ¿Cómo llega el guantelete de Thanos al hermano de Iron Man? Él dijo que se lo saca a Spider-Man. No. ¿Se lo saca? Eso me dijo a Maury. Creo que no fue así. Se lo saca porque... ¿Cómo llega a tenerlo en las manos? Che, me contás más sobre Gamora. Sí. Gamora es un personaje que es extraterrestre, o sea, viene de la afuera. Vos sos nueva. Es linda. Es linda. Bueno, ¿qué más? Sos la novia de Star-Lord, que en este caso no lo pusimos como match, pero Star-Lord es Licha, en realidad. Era el que tenía la gema del poder. Pero igual, eso no lo relacionamos ahí. Es la novia de... Bueno, es de la película Los Guardianes de la Galaxia, que hay creo que tres pelis. Y ahora creo que sale la cuarta. ¿Pero cómo es ella? Ella es verde. No, físicamente. Bueno, ¿verde? Es verde. La pintan de verde, en realidad. Creo que yo sé cuál es. Es linda. Es muy confrontativa. Sí. Ay, qué lindo que es. Está buenísimo. Y aparte le dieron a todas las chicas... ¿Así un pijama? Así, pero con distintos animales tienen archivos. Pero buenísimo. ¿Aún no te traje un pijama o no? Ojalá, boludo. No nos vieron pijama. No nos vieron pijama. Che, Mauro. Mauro, ¿por qué la...? Sí, lo di todo. Mauro, ¿por qué la definimos a Gamora como flor? Porque es muy confront... Porque tiene mucho carácter. Tiene mucha actitud. Pero carácter así de bien, ¿eh? Ok. Chorrito de agua, ¿te hacés caramelo? ¿Te hacés con una cuchara entera de caramelo? Como Gamora. Ah, porque... ¿Sabés hacer caramelo? ¿Dices eso? Ya, sí, pero... Y hacelo, en un segundo se hace. En un segundo. La parte... Pará, ahora tomo. La parte del carácter. Bueno, que sos bella. Y... ¿Por qué más será, boludo? ¿Por qué más será, aparte del carácter? Porque contesta. Ah, es muy contestadora. O sea, sí. Si... Si te tratan de... De pisotear, vos te levantás y contestás. Te chupa un huevo todo. Ok. Y porta... Es como dice Manzana, porta un pingo. Ok. Al pingo todo. Sí. ¿Eres un mate? No, no. En este caso, vos sos Gamora y vos sos Spiderman. ¿En qué momento...? Pero, ¿por qué? ¿Es posible que Spiderman y Gamora se crucen en algún momento? Es que se cruzan en el game, boludo. Pero, ¿qué pasa? Nada. Amigo, pasa que Gamora, en realidad... A menos que quiera ser Star-Lord. No, no. Yo soy Spiderman. No, soy Spiderman, hermano. Yo soy Spiderman. Listo. Bueno, no importa. Es... En la vida reales un músico. Es... ¿Conoces a Chris Pratt? Amigo, sí. Bueno, Chris Pratt es Star-Lord. ¿Y quién es la actriz de Gamora? No me acuerdo la actriz de Gamora, boludo. Me sale... La hija de Lenny Crite, pero esa es la de Vato. ¿Qué pasa? Ay, Gamora. No, voy a probar lo que me dijo Darías. En un momento nos queríamos poner todos de Guardianes de la Galaxia, pero no nos daban los números. Porque son creo que cinco y nosotros somos varios más. Y quiero saber el momento en el que Tony Stark... Che, yo me... Che, Maury me dijo Chino que... No, no fue porque... No fue Spiderman. Sí, amigo, se lo roba Spiderman el guante, papá. Amigo, lo roban, pero el último momento, antes de que haga esto, no fue Spiderman. No, fue previo lo de Spiderman, que la agarraba, usaba... No, ahora hace con eso Iron Man. Fue Iron Man que... O la nanotecnología de eso. O la nanotecnología de... O sea, fue completamente Iron Man el que hizo eso. Spiderman no tuvo nada que ver ahí. Fue completamente Iron Man el que hizo la última parte. Che, Chino, ¿y quién sería la Pantera Negra? Pero, ¿quién es? Es una Pantera Negra. Conozco el personaje. Black Panther. Es... Es el rey de Wakanda, papá. Es el rey de Wakanda. Es importante, eh. Es un chabón... Pensaba que en Infinity War todos pelean en Wakanda. ¿Te pareces un poco a mí? En versión... Es un tipo muy ágil, rápido, muy atlético. Es experto en sacando mates. Me hablaste de lo de limón. No, por Dios, por ese mate. Escucha, mirá. La peli de Black Panther sale como casi al inicio de la... ¿Qué es ahora, Chino? No, no, para que termino esto. Casi al inicio de la guerra. Sí. O sea, viste que ustedes entraron un poquito más tarde. Sí. Tal y tal como pasó con la peli. Y después se suman a la guerra. Y obviamente son parte crucial también. Del desarrollo de la guerra. Y literalmente vos sos el rey de un pueblo entero. De África. ¿Literalmente es una pantera? No, el traje es una pantera. Vos sos un chabón con un traje que es pantera negra. Que está hecho de un material especial que se llama vibranium. Que es un material, es el metal más fuerte de... Es uno de los metales más fuertes del planeta. Es un recurso que se utiliza para armas. Que todo el mundo quiere. Es un recurso muy preciado. Que en Wakanda hay mucho. O sea, en tu pueblo. Y vos tenés ese traje especial para más tus condiciones físicas para pelear. ¿Qué túl? ¿Qué túl? ¿Qué te gritaron hoy? ¡Rey de Wakanda! ¿Qué te va a quedar? Wakanda, Farama. Un par de cosas más, pero no se escuchó bien. Tiene que decir Wakanda, Farama. No, no, no. Sobre dos personas más, creo. ¿Escuchaste? No. ¿Qué pasa cuando no se escucha nada? Ni mierda. Se entendía una mierda literal. Para Palo sería entonces... La reina. La reina de Wakanda. O sea, novia de Damso. No sería la novia. Es otra de las hijas. Ah, es hija. O sea, ustedes son hermanos. Ah, ¿son hermanos como Palo? Es la que es re inteligente, ¿no? Sí. La que fabrica tecnología y eso. La hija, claro. La hija. Es la que lo dice Cavision, boludo. Sí, sí, sí. ¿Qué se van a poner hoy? La ropa. ¿Eh? ¿Se van a poner algo nuevo? Yo el chin nuevo. Una ramera. Yo no sé todavía. Ahora veo. No sé usar el tapado ese. ¿Qué va mal si me pongo todo jogging hoy? ¿Cómo está jogging? Y lo que me regalaron. No lo vi. Un pantalón blanco de jogging y un buzo rojo de jogging. Ahora... Y ponete algo tipo más ala. ¿Sí? Si es tu estilo, sí. Si no, no. Sí, me gusta. Me gusta. Pero es como más para... Capaz es más para jueves. Ahí estoy haciendo eso. Porque viste que tenés para miércoles, para jueves. Para lunes, martes. Para mí martes es el día más tranqui. Porque martes... Comele un poco de agua y azúcar. Para vivir a ver la prueba de líder. Estás como muy tribuna o final. Mucho azúcar y un chorrito. Ah, mucho azúcar. Sí, boludo. Tribuna o final, entonces como que muy gala no va a hacer. Una cucharada de... Esperá que se evapore, se evapora el agua. Claro, ¿querés un mate? ¿Vos, Dan? Le tomo el ultimate. Ultimate, literal. ¿Vas a entrenar? No, me voy a poner un puchito. Tiene que ver la máquina todavía. Ponelo al máximo. Que va a formar que hay caramelo. La peli de Guardián de la Galacia es re divertida. Sí, color caramelo. Lo que tiene es que son pelis... Me faltó poner más azúcar. Igual le puse muy poco de azúcar. Como que tenés que son pelis que... Ay, tenés que saber de cómics para verlas. Claro, no. Son como muy para todo. Por algo son tan taquilleras. Claro. Porque los hace como para el público general, no para los fanáticos. Está bien, está perfecto. Los fanáticos también les gustan. Y ahí ya están empezando. Muestran muchísimas referencias y cosas que sí pasaron en los cómics porque los sacan de ahí. Pero es como que es chiste tras chiste. Muy buena música. Está muy buena. Y nada, son historias muy buenas porque son re bien armadas. Quiero ver. Y todas las películas están interconectadas. O sea, vos viste... Vos viste Guardianes de la Galaxia. Sí. Después viste Iron Man. Y tiene algo. Después viste Capitán América. Viste Spider-Man. O sea, cosas felices. Siento que algunas píes a ver el cine y no entienden a Garcha. Pero porque no viste las primeras. Claro. Pero no me acuerdo cuál, boludo. Tratá que se te quema. Sacalo, sacalo, sacalo. No, sacá esto, boludo. Sacá el caramelo. Se quema, se quemó. Pero si tenés Disney Plus, podés ver todo en orden. Claro. Están todas mesiflas. Podés hacer maratón.